¿Cómo estás Natán? Si quieres lo celebro, quieres que esté con tu hija, eres un buen cebro. La verdad que yo lo enseño y a tu hija no te preocupes, le doy doble regalo de mi dejo. Natán, a tu hija voy a llevarla a la playa, no para tomar sol, no para la gente repartir atalayas. De verdad, porque yo sé que tú eres cristiano y que todos juntos siempre ya seremos hermanos. Ya seremos hermanos y yo lo demuestro y a tu hija le enseñaré a rezar tus padres nuestros y a tu hija le voy a dar la luna de miel solamente rapeando, así lo hacemos. Mira, me presento, yo tengo muchos afanes, ¿vas a dejar que tu hija esté con el mejor amigo de Akakane? Y esto se le explica, y vas a dejar que esté con él, que se comporte como marica. Ha visto sus fotos, ha visto sus memes, yo, este, no sé que ni arrepienta. Ha visto como marica con talento, pero tampoco estar culpiando en todos los eventos. Él está en una jarra, yo estaré rezando y ya estaré chancando huevos en Mr. Farra. ¡Bien! ¡Tres, dos, uno, tres, uno!